Ven, mi amor, ven, vamos con mis amigos. Ahorita vamos, mi amor. No, es que quiero ir ya. Anda, hijo, ve con tu esposa, disfruten su boda. Gracias. Como que mi cuñadita tiene un carácter medio mandoncito, ¿no? No lo noté, pero es normal que quiera convivir con sus invitados es su boda. Bueno, yo solo espero que mi hermanito sea feliz con Rita. Y lo será, ya lo verás. Además, Rita es una buena muchacha. Sí. Lo estuvimos viendo y tal vez tuviste paperas y ni te enteraste y por eso tenemos ese problema. Doctor, ¿y qué podemos hacer? Yo quiero ser madre. Comparando, podemos llevar a cabo un tratamiento. Es un proceso lento, largo, molesto y nada va a garantizar que Mateo pueda ser fértil. Está bien, doctor. Yo estoy dispuesto a someterme al tratamiento que usted diga con tal de tener a nuestro hijo. Bueno, pues entonces te voy a asustar. Listo, mi amor. Vámonos a comer a casa de mi mamá. No quiero, no tengo ganas de salir. ¿Por? Ya tiene mucho tiempo que no vamos. Tú bien sabes que mientras yo sea el hombre de esa casa voy a velar por ella siempre. ¿Hombre de la casa? Ay, ya, mira, dejémoslo en que nada más ve las orejas y ya. ¿Qué estás insinuando? Ay, no, 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 nada, nada, nada. A ver, Rita, yo sé que ya tenemos muchos problemas a raíz de que fuimos a ver al doctor. Ya sé que estás harta, pero también sabes que estoy haciendo todo lo posible para que estemos bien. Estoy haciendo todo lo que dice el médico. Está bien. No quiero que me interese maletania, por favor. Mejor prepárame algo rico de comer. Podemos ver pelis o hacemos algo mejor. ¿Sí? No sé. Quizá podemos hacer el amor. Ay, amiga, qué hombre tan guapo. Lástima que tú no puedes. Mejor déjamelo a mí. ¿Quién dijo que yo no puedo? Estás casada, amiga, no inventes. ¿Y? Ya te conté lo infeliz que soy al lado de Mateo. Es una desgracia que te haya salido defectuoso del marido. Tan lindo que es. Es un estúpido. Un poco hombre. Eso es lo que es. Bueno, que no puedan tener hijos no quiere decir que no sea bueno en la cama. No, es que no es que sea bueno o malo. Yo quiero un verdadero hombre. Y me voy a dar el gusto con ese bombón. Hola, guapas. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Me sentan un trago? ¿Puedo sentarme? Sí, gracias. ¿Qué tal ustedes? Bien, estoy aquí. Solas. Sí, bueno, por eso estoy yo para acompañarla. Rita, ¿dónde estabas? Ya son las cuatro de la mañana. Ay, con Liliana. Solo que estaba tan divertida que no me di cuenta ni de la hora. Bueno, pues, si quieres, yo te ayudo a quitarte la ropa. No, Mateo, tengo sueño. Quiero dormir. Ay, ya, ándale. El doctor dijo que deberíamos de aumentar nuestra actividad sexual. Ya, ya, es en serio. Me muerto un pepino a lo que diga el doctor. No quiero. Dile que no quiero. No estoy de amor para aguantarte. Ay, está bien. O no es para que te pongas así. Date cuenta. Esa mujer te maltrata, te controla todo. Y eso es violencia. No, pero no es ella. Soy yo. La verdad es que no he tenido ganas ni de despertarme. Hola, cuñada. ¿Qué haces aquí? No, no me avisaste que venías. Vine a ver a mi hermano y ya me di cuenta cómo lo tienes. He hecho un harapo. Mira, no tolero insultos en mi propia casa. Te me vas largando. Sí, 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 sí. Me voy a ir, pero con mi hermana. Vámonos. No, 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 no. Tú, no te que te largas. Órale, me la voy a llevar. Una, dos, lárgate. ¿Por qué la llamaste? ¿Eh? Yo no le llamé. Yo no le llamé. Yo no le llamé. ¿Qué vino? ¿Qué le voy a contar? Que hables con ella. ¡Con nadie! ¿Me entendiste? Sí. Vámonos, estás loca. Cálmate, no. Espérate, que estás loca. Cálmate. Ya, suéltame. No me peguen. Ya estás loca. Cálmate. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero levantar una denuncia. Voy a levantar un acta en contra de mi esposa por maltrato doméstico. Jefe, le hablan. Ahorita la tienes. Gracias. ¿Es un chiste, amigo? ¿Cómo que su esposa lo maltrata? ¿Cómo va a ser un chiste? No es un chiste. Mi esposa me pega. Y yo no le voy a poner un dedo encima. Ella se aprovecha porque es mujer, así que necesita un acta. No sea maricón. Vaya usted y póngale unos buenos cates y verá si no se cuadra. Es que no me están entendiendo. Yo no le voy a pegar. Necesito un acta que haga constar que mi esposa me maltrata. Mire, señor, vamos a levantar el acta porque es un asunto pues doméstico que usted debe de arreglar con su esposa, ¿no? Da igual. Vamos a hacerlo. Eres un hombre que no vale la pena. Retiro, baje ese cuchillo, por favor. Mira, yo ya me voy. Te quedas con tu hijo y listo, por favor, bájalo. Tú no te vas hasta que yo lo diga. Bájalo, por favor. Por hombre, eso no es para nada. Ni siquiera para darme placer. baje el cuchillo, por favor. Que lo diga. Esta es la casa donde vivía el profesor Mateo Larios Gagiola, quien primero fue reportado por su esposa Rita Méndez como desaparecido. Pero no fue hasta la madrugada del viernes que se encontraron los restos del profesor en una bolsa a las afueras de la ciudad. Su hermana Nora Larios y su madre Paz Gagiola de Larios piden justicia. Las investigaciones revelan que el profesor Mateo había denunciado por maltrato doméstico por parte de su esposa, pero las autoridades no hicieron nada. Los investigadores revelan numerosas pruebas que incriminan a la señora Méndez en el asesinato de su esposa. Así que ahora enfrentará un juicio en donde se determinará su inocencia o su culpabilidad. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! No puede ser. Es lo mismo que está sufriendo mi papá. Y puede terminar como el profesor Mateo si no hago nada para evitarlo. Y que se dé cuenta que está siendo violentado. ¿Seguro andabas con esas viejas resbalosas que llegan a comprarte la frutería? Ay, no digas eso, mujer. ¿De dónde sacas eso? A ver, enséñame tu celular. Oye, no. ¿Por qué se lo vas a revisar? El celular es algo privado y personal. Tú cállate. Esto es entre tu papá y yo. ¿Vas a dejar que tu hija me falte el respeto? Sí, hija. No digas nada. Pero, papá. No hay nada. Seguro borraste los mensajes antes de entrar, ¿verdad? Si yo no sé por qué me casé contigo. Andaba detrás de mí un piloto aviador guapísimo y con dinero y me fui a fijar en lo peor. No le digas cosas feas a mi papá. Él no se merece que lo trates así. Ya, hija, ya. No te das cuenta de lo que te está diciendo. Dile a tu hija que no se meta conmigo y hazme la cena que tengo mucha hambre. Órale. Mi hija Maca tiene razón. Tú lo único que buscas es controlar. Controlas mi dinero, me controlas a mí. Ay, cállate, a mí no me hablas así. La estúpida de tu hija te está llenando la cabeza de ideas. Pues, quédate con ella. Yo me voy a llevar a mi hijo, pero no lo vas a volver a ver. No, no, a mi hijo no te lo llevas. A mi hijo no te lo vas a llevar. A ver, por favor, tu hijo. No, papá. Papá, no. Papá, ¿estás bien? Tú lo empujaste, yo te vi. Papá, papá, respóndeme, papi. ¿Estás bien, papito? ¿Eso que provocó a chamaca? Tú quieres que tu padre y yo nos separemos, ¿verdad? Eso no es cierto. Eres una víbora y sé que tramas algo. Entérate de una vez que la que manda aquí soy yo. La que dice aquí qué hacer soy yo. Y si te quiero agarrar a cachetadas, lo hago. ¡Eh, eh, niña! ¿Qué te pasa? A mi hija no la tocas, ¿me oyes? ¡No la tocas! Te voy a matar. No, papá. Papá, lo mataste. Lo mataste, papito. Papá, papá, no. Lo mataste. Lo mataste. ¡Papito, no te mueras. ¡Policía! ¡Deténgase! ¡Ayúdenme! Papá, no, papá. Por favor, por favor. Señora Nidia Beltrán Loera, está usted detenida por intento de homicidio. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, el Estado le va a proporcionar uno. Llévensela. ¿Cómo supo que mi papá y yo estábamos en problemas? Fue un milagro que haya llegado en el momento justo. Cuando fuiste a denunciar al Ministerio Público, vi la desesperación en tu cara. Entonces decidí investigar. Fuimos, escuchamos los gritos y entramos. Gracias. No sé qué más hubiera pasado si no llegan ustedes. Fue por ti que llegamos. Fuiste muy valiente al denunciar a tu madrastra. Porque gracias a eso hay una constancia de todos los abusos que estaba cometiendo. Y ahora solo espero que mi papá pueda estar bien y que podamos librarnos de la sombra de Nidia. Así será. ¿Qué pasó, doctor? Maca, afortunadamente el arma no tocó ninguna parte vital. Así que tu papá está fuera de peligro. En unos momentos que se le pase la anestesia podrás pasar a verlo. Gracias, gracias, doctor. Con promesa. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe 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 Gracias.